Bueno pues aquí estamos ya en la góndola Por un asunto de peso, María a la izquierda y yo a la derecha Aquí vamos con los frías, ¿ustedes son de dónde? Mexicanos de Tijuana, ahí tenemos a los frías de Tijuana Y los fragosos, los frías de Tijuana Y los fragosos de República Dominicana Aquí en este paseo en góndola Un sueño para María Hecho realidad Qué bendición, bueno mi gente Seguro que sí, ya estamos dando una vueltecita por las famosas góndolas En las famosas góndolas de aquí de Venecia ¡Eso! ¡Bravo! Controbador y todo Aquí vamos Venecia sin ti Ok, ya están viendo esto, así que seguimos a la otra ocasión Gracias para ayudar a ti Bye bye Desde Venecia para el mundo Sí Venecia a la otra ocasión Veneciahar Venecia a la otra palabra Y ya está, ya está, ya está